Que ya no llamarías, que no me esperarías No me dijiste cuando te fuiste Cumbia, paraguaya, así la gente se daña Donde quedó el amor, el que tuvimos tú y yo Donde quedó, no me dijiste Que ya no llamarías, que no me esperarías No me dijiste cuando te fuiste Que cada día que pasa, el dolor no se me pasa No me dijiste cuando te fuiste ¿Con quién haré el amor? Es que me provoca tu boca, tanto me provoca que hasta me enloquece Es que me provoca tu boca, y no puedo sacarte de mi mente ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo no amarte? Si lo único que hago cuando duermo soñarte Quisiera volver a acariciarte, rozarte, besarte en el jacuzzi y bañarte Tengo muchas ganas de comerte la boca Y un poco más, hacerte cosas locas Pero ¿cómo puedo hacer? Me dejaste de querer, esta vez no pudo ser Que ya no llamarías, que no me esperarías No me dijiste cuando te fuiste Que cada día que pasa, el dolor no se me pasa No me dijiste cuando te fuiste ¿Con quién haré el amor? Es que me provoca tu boca, tanto me provoca que hasta me enloquece Es que me provoca tu boca, y no puedo sacarte de mi mente Así es que te gusta Número 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 Paraguay Music Ricky Perota on the beat La momita Vuelos Vuelos ¿It tad are notundere? ¿It tad cane de nombre? No me penetra Vuelos En Vuelos Y